Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Este es un diario muy corto, pero algo que para mí ha sido bastante gracioso. El otro día estaba hablando con un alumno mío que se llama Curtis y Curtis es una coincidencia, pero Curtis está casado y está casado con una chica española que se llama Cintia. ¿Vale? Y él aprende español. Ahora habla español muy bien y me estaba contando una historia de cuando estaba en el coche con su mujer y con los padres, sus suegros. Pues y estaban volviendo a casa, habían llegado y los padres los habían recogido del aeropuerto. Pues estaba en el coche y el padre de su mujer, su suegro, decía, Curtis, lo siento, pero no he practicado mi inglés. Lo siento. Y él le dijo, no pasa nada, tendrás que hablar en español con yo. ¿Vale? Pero quería decir conmigo porque no se dice con yo, porque con es una preposición y con las preposiciones tienes que decir mi o ti. Y obviamente con es un poco raro porque tienes que decir conmigo. Entonces, él debería haberle dicho, no pasa nada, tendrás que hablar en español conmigo. Pero dijo, tendrás que hablar en español con yo. Pero no salió como con yo, salió como coño. Entonces, para ellos había dicho, tendrás que hablar en español, coño. Que es una expresión muy española y se asustaron un poco y todos, todos le miraron como, ¿eh? ¿Qué has dicho? Entonces, él hizo como, no, no, conmigo, conmigo. Bueno, se rieron todos. Entonces, cuidado con la palabra con, porque conmigo, no coño. Venga, hasta luego, chicos.